Bueno, decidí estudiar esta especialidad porque primeramente se adaptaba lo que a mí me gustaba, que era el enfoque nutricio en el adulto mayor y la verdad el plan de estudios en la universidad es, puedo decir hasta ahorita que ha sido satisfactorio y también la universidad te brinda el apoyo que puedes estudiar, que te da becas, tiene ciertas oportunidades que las puedes tomar para que puedas seguir estudiando, para que puedas seguir continuando con lo que te gusta y puedes seguir forjándote en lo que es la educación. Bueno, lo que me gusta de la Ibero es que tienen una visión, una misión social humanista en el aspecto de crear alternativas, de crear proyectos que beneficien a la sociedad, que también se cubran las necesidades de la misma sociedad. En realidad te puedo decir que la calidad de los maestros en el ambiente, todo lo que es la Ibero es impresionante en el aspecto de que tienen muy buena calidad, tanto profesionales como preparados y también que te brindan el apoyo para que tú sigas preparándote y pues que si ellos son muy buenos en lo que hacen, tú puedas ser mejor y puedas enseñar a otros a que también sean mejores que tú. Bueno, yo te invito a que te animes a ver, a revisar los programas que tiene la Ibero en respecto a posgrados, a maestrías, a licenciaturas, incluso a carreras técnicas. Que sigas superándote y que no hay ningún imposible para que tú puedas realizar lo que tú quieres, tus sueños, porque hay miles de oportunidades y pues la verdad la Ibero es muy buena oportunidad para ti.